Arriba, ahí está Con los dos manitos Cuando uno sueña despierto imagina Que llega a grandes todo en la vida Parar el bullicio un solo segundo Pero imaginemos sin niños el mundo Yo quiero que escuches mi sueño naranja Porque bien lo llevo dentro de mi alma Quiero que se alegren chicos y grandes Y que todos conmigo que canten, que canten Desde que era pequeño los llevo en mi mente Soñando despierto de estar frente a frente Con todos ustedes y sin niños ni el alma Y ser el payaso que todos abraza Siempre quise verlos alegres sonrientes Hacer moriquetas y que ríe a la gente Agatando las manos o moviendo sus cuerpos Y gritando todos juntos ¡Qué grande ser de pequeño! Sin todos ustedes yo qué hubiera hecho Sentirme tan solo en todo momento Si soñé despierto y veo que es cierto ¡Qué gran alegría! Cantemos, cantemos, cantemos Yo también fui un niño Alegre y travieso Soñaba con luces Soñaba despierto Mi sueño naranja Sonrisas de niños Mi sueño naranja Esto no me olvido Muchas gracias Nicochea Por la buena onda Por la risa Por el aplauso Y por la compañía Que nos tocó hoy estar juntos En familia Muchas gracias Muchas pero muchas gracias Gracias señor saturista Gracias a todos